Mi primera chamba Mi primera chamba Mi primer par de pesos Me acuerdo del día que del dinero yo me enamoré El cartero llegó sorbillando, me dijo que yo coroné Le dije una pa' que le dije que tal si lo hacemos otra vez Me dijo pues claro cabrón, ahora ese cabrón tiene un paté Si la calle llama yo lo voy a coger Tú me conoces, eso es nada nuevo Le dije un beso en la frente a mi mujer Le dejé un par de pesos en caleta por si no llego Sabes que estoy ice, frío, hielo Llevo al bloque y me congelo Real, te conoces, real Yo real, nací, real, me muero Como Marcelo Del suelo pa'l cielo Todo lo que me jode y saben ya lo que hay Nigga, I'm a pa' como la Melo Ice, frío, hielo Llevo al bloque y me congelo Real, te conoces, real Yo real, nací, real, me muero Si la calle llama yo le doy al verde Yo vivo todos los días como si fueran viernes, ¿me entiendes? Quieren tumbarme como a las torres en septiembre Ocho, nueve, once en las carreras de la fiebre Frío en mi canto y mucho más en el tuyo Si no tengo un palo encima yo no bajo pa'l estudio Yo detrás de ningún jodedor me refugio Ando a lo wind y se le enfatan de furio Quince mujeres vestidas de blanco En casa de campo no le meto a las cuatro cantos Tengo en el mismo tabaco como cuatro patos La máquina me combina con las cuatro cactus Después que termina el show me tiro pa'l walkthrough Con los morenos fumando backmood Con los OG me dicen stay focus La palma es una putara medio barrio Yo me la clavo, si ella se pone Tengo la ruta, también la cone Y no me igualan, ni aunque me clonen Yo dudo mucho que me destronen A mí me quieren las casas, billotes Ey, y me respetan los patrones La tengo encima, no me importa que se note Ey, si quiero mando a que te exploten Saben que estoy Ice, frío, hielo Llego al bloque y me congelo Real, rico no sé real Yo real, nací, real, me muero Como Marcelo Del suelo pa'l cielo To' los que me jodí Saben ya la que hay Ni gama, pa'l como las melo Se cae un hop La champán se destapa Brindamos las copas, chocamos Tengo un par de envidiosos Que hablaron mierda, después se la tragaron Ey, soy la corriente que iluda Mi flow tan pesado Necesito dos crúas Cortamos la grama Vimos todos los serpientes Que en la piel se les molan Saben que estoy Ice, ice, frío, hielo Llego al bloque y me congelo Real, rico no sé real Yo real, nací, real, me muero Como Marcelo Del suelo al cielo To' los que me jodí Saben ya lo que hay Ni gama, pa'l como las melo Ay, soy frío, hielo Llego al bloque y me congelo Real, rico no sé real Yo real, nací, real, me muero Preciso Oh my God Gracias.